El hot sale no dejó una derrama económica significativa para el comercio en Playa del Carmen, así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco, Octavio Alvarez Sol. Indicó que esto se debe a que menos de la mitad de los 1.100 comercios afiliados a este organismo cuentan con las herramientas o las ventas en línea, es decir, el porcentaje de participación es muy bajo, sin embargo, algunos comercios aprovecharon este evento para crear sus propias ofertas. Hay que recordar que el hot sale tuvo lugar del 23 al 31 de mayo, se trató de un evento comercial similar al Buen Fin, pero con ventas en línea. La modalidad que se tiene en este tema de ventas no es un porcentaje muy grande de los afiliados a la cámara que están en el hot sale porque, como bien sabes, es un sistema de ventas en electrónico y no todos nuestros afiliados tienen ese sistema. Yo podría decir que no es más del 50% de los afiliados que de alguna manera hacen el uso de las ventas en línea. Entonces, por eso es bajo el porcentaje de participación en este evento. Sí, claro, toda oportunidad que se tiene para el comercio de cualquier tipo de oferta que se pueda presentar siempre se aprovecha, ¿no? Y esta no es la excepción. Entonces, algunos de los comerciantes han aprovechado también para hacer estos descuentos, además del Buen Fin a finales de año, ¿no? Entonces, aunque no sean electrónicos, sí algunos de ellos también aprovechan este evento. Por otra parte, mencionó que el crecimiento y recuperación económica va avanzando significativamente, pues luego de que durante los dos años de pandemia se perdieron muchos comercios, al regreso eran mínimos los que habrían. Hoy se están aperturando alrededor de 140 negocios al mes. Antes del COVID, en el 2019 eran alrededor de 180. Sí, claro, ya estamos viendo este año las nuevas aperturas y obviamente se ve muy claro, muy marcado el aumento. Si recuerdas cuando inició lo de la pandemia, estábamos hablando de 3 o 5 los primeros meses en apertura, después subió a 20, luego 40. Ahorita ya estamos hablando de alrededor de los 140 nuevos negocios por mes. Entonces, ya se está normalizando, aunque también los números estaban antes alrededor de 180, 200, pero bueno, ya 140 es un buen número, tomando en cuenta que apenas estamos saliendo de esta pandemia. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.